¡Muy buenas tardes! ¿Cómo les va? Aquí estamos con Jóvenes Estudiantes, más cerca de tu historia, queriendo decir que tengo dos comunicadores de la buena noticia, que la semana que viene comienzan las semifinales. Estupendo, tenemos los jóvenes que ha sabido mi amigo Lucio Tamburo reunir comprometidos con la vida en Elenosa. Aquí están los miembros del jurado. Está mi colega Fernando Romano. Y estoy muy feliz porque asistí a una exposición de escuelas técnicas de la provincia de Buenos Aires. Estoy pensando y ayudando a pensar a mi nietito Tomás Agustín Landerecci, la importancia que tiene la escuela técnica en la formación de los estudiantes de nuestro país, nuestro amado país. Esa escuela técnica que fue casi destruida cuando se destruyó la industria nacional, valga el término, se la hizo pomada. Y entonces nos quedamos, además, ¿para qué escuelas técnicas? Las borraron del mapa. Pero bueno, algunas quedaron con mucha fuerza, con mucho ímpetu. Y estas escuelas técnicas nuestras, esta escuela técnica pública, hace cosas maravillosas. Primero, el joven de la escuela técnica, yo que, permítaseme utilizar la primera persona, vengo por Canal 13, por Canal 2, por Canal 7, por casi todos los cables, haciendo programas en muchas ocasiones con 200 estudiantes. Uno que ha entrevistado a más de mil científicos. Uno que cree que para poner máquinas en movimiento, que es tan importante la educación, la ciencia y la tecnología, no podemos prescindir de los técnicos. Y están estas escuelas queridas. Estas escuelas. Y cuando asisto en La Plata con mi equipo de producción, advierto la pasión y las cosas concretas, irrebatibles, que una escuela hizo. En la enseñanza media, un avión, van a estar en el programa, no hoy. ¿Cómo dijo Jorge? Que hicieron un avión. En la escuela técnica del Estado, sí, un avión. ¿Quién lo sé? Los profesores o los alumnos. Que casi todas estas escuelas técnicas, casi todas que vamos a tener durante todo el 2015, me lo propuse con mi equipo de producción aquí, por el solo hecho de abrazarlos, de estimularlos, de orientarlos, de decirles gracias, el país los necesita y a sus profesores amados. Se me cayeron unas lágrimas cuando vi unas escuelas que hicieron camas ortopédicas donde estuvo mi vieja, 12 años. Sillas de ruedas donde estuvo mi vieja. Esas escuelas técnicas que ya terminada la carrera, estos estudiantes ya tienen trabajo. Los que no trabajan para una empresa, crean su propia empresa, que es lo que vimos. Emprendedores jóvenes y todo esto con el apasionado, maestro, palabra sagrada, que es el profesor de una escuela técnica que es distinto. Y los jóvenes, permítaseme decir, yo que estuve a casi todos, programas con 200 jóvenes, 150, durante 30 años, los jóvenes de la escuela técnica son distintos. ¿Qué dices, Jorge? Son mejores, no, son distintos. Tienen que trabajar. Hay que estar casi todo el día en la escuela. Es su verdadera segunda casa y en muchos casos su casa. Y termina la noche con ellos así. Mientras están comiendo, se duermen. La escuela técnica. Y hoy hay dos escuelas. Mi equipo de producción, no, una. Una escuela de San Martín. Hablé con cuatro o cinco jóvenes y su directora. Una joven, encantadora, apasionada directora de esta escuela de San Martín. Eso a partir de las seis de la tarde. La escuela técnica, la que el país necesita. Y durante este gobierno, durante todos los gobiernos, el gobierno que viene, necesitará cada día más. China es China hoy porque apostó a la matemática, la física y la química. Primera fábrica del mundo. Le compra y le vende al mundo. El mundo depende de China. Aprendan chino. Pero ¿qué más? ¿Qué más? La escuela técnica. La directora me dice que vaya a otro tema, que termine esta llamada, exagerada, editorial aquí en vivo a las casi menos 20 de este martes, aquí en Argentinísima. Pero no me permite la directora hacer mención a algo publicado en La Nación. Después me dice, me hace así. Entonces lo dejamos para después. ¿Cuándo presente a los chicos y a la escuela? Sí. Lo dejamos para después. Se trata de una joven llamada Victoria Flesser. ¿Qué vuelve al país? Como decía Pasteur. Como decía Bernardo Usai. Después de haberse preparado en el mundo para este tema del litio. Eso hablaremos dentro de unos instantes. Un homenaje a la escuela pública será por esa orientación, por esa emoción que me hicieron vivir en La Plata mis invitados durante, aquí en Argentinísima, durante todo el año 2015. Hacemos una pausa. Después les voy a presentar a mi colega y también a los jóvenes de más cerca de tu historia. Gracias. Segundo Acueducto del Chaco, presidente Néstor Carlos Kirchner. La obra de transporte de agua más importante de la historia del saneamiento argentino, que llevará agua potable a 350.000 chaqueños. Transportel Patagónica, una empresa protagonista en la interconexión Pico Truncado-Esperanza, Río Turbio-Río Gallegos, realizando las obras del tramo de 280 kilómetros entre Esperanza-Río Turbio y construyendo la estación transformadora Río Gallegos. Transportel Patagónica, eficiencia, esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina. Ecosur Bahía, una empresa constructora argentina especializada en sistemas de agua potable y saneamiento. 45 años de permanente actividad, acompañando el crecimiento del país. Ecosur Bahía, construyó la planta de tratamiento de líquidos cloacales de campana. Ecosur Bahía, trabajando para mejorar la calidad de vida de la comunidad. Coto, yo te conozco. Ahora, conocenos vos. Hospital Alemán, el único que usted elegiría, sin dudar. Hotel Americano, la mejor opción en la ciudad de Buenos Aires para el hombre de negocios y la familia. Conózcalo en www.hotelamericano.com.ar Otoyo, un ambiente acogedor y una cordial atención lo invitan a disfrutar de la mejor comida española. Ubicado en Belgrano 1825, en el barrio de Congreso, es un lugar que alberga un pedacito de España. Un restaurante para ir y volver. Portantino, creadores de asientos ergonómicos, provee las banquetas y sillas que engalanan el estudio de elemento vital. Apart Hotel y Spa Congreso, 71 amplios departamentos totalmente equipados, esperan al visitante para que se sienta como en su casa. Conozca su distinguido servicio de spa y todas sus propuestas. www.apartcongreso.com.ar Nuevos destinos, Bariloche, Neuquén, Santa Rosa. Costera criolla, en tu camino, siempre. El Federal, restaurante y bar argentino. Cocina llena de colores y sabores de nuestra patria. El restaurante dedicado a la argentinidad, a buscar la soberanía alimentaria en una carta que recorre el país de norte a sur. Muchísimas gracias por estar con nosotros. 17.42 minutos aquí en Argentinísima para toda la República Argentina. Buenas tardes, colegas. ¿Cómo está, Fernando Romano? Es un gusto para mí, Jorge. Más cerca de tu historia, en el día de hoy, te cuento, tenemos dos jóvenes, uno de Chubut, el otro de La Rioja. Nos traen noticias que tienen que ver con las redes cloacales en sus respectivas localidades. Vamos a conocer esos dos informes. Son dos informes, cada uno entre tres y cinco minutos. Después la gente los podrá ver también por internet. Sugiero, invito a mi tocaya Fernanda Roldán a que presente como corresponde a los dos caballeros que hoy nos visitan. Hoy participan del concurso Más cerca de tu historia de Chamical, provincia de La Rioja. Está con nosotros Lucas Mercado, que tiene 15 años y está cursando segundo año en la Escuela Provincial de Educación Técnica número 1, Monseñor Enrique Angeleli. De Río Mayo, provincia de Chubut, va a contarnos su historia Facundo Eliaz Arce, que tiene 16 años, y está cursando quinto año en la Escuela Provincial número 706, Gregorio Mayo. Bienvenidos. Jorge, reitero, ahora vamos a ver los informes de ambos. Primero el de La Rioja y después el de Chubut. Pero ya están esos informes en internet. Están en nuestro grupo de Facebook, Elemento Vital TV. Ahí la gente puede votar por el que más le guste, simplemente dándole me gusta al video de su preferencia, a los que vamos a ver ahora. Pero están en internet. Y también pueden votar a través de nuestras vidas de comunicación habituales, que son los teléfonos de la producción, también en pantalla. Ahí pueden llamar, pueden mandar un mensaje de texto, pueden escribir a producción arrobaelementovital.com.ar o si no también pueden votar a través de la cuenta de Twitter, la célebre cuenta tuya de Twitter, arroba Romano TV. Gracias, Fernando. Debemos decir, colega, que este concurso se ha dado durante todo el año, que no paramos en el verano, vamos a estar en vivo en Argentinísima y también en CN23 con este concurso intitulado Más Cerca de Tu Historia, donde han presentado trabajos que tienen que ver con el agua, las cloacas. Estos jóvenes que nos ayudan, con sus profesores amados, a concientizar sobre esta problemática, que no es solamente de nuestro país, sino de nuestra casa llamada La Tierra. Tenemos que presentar al jurado, Fernando. ¿Ustedes dos? Ahí están, miren, el jurado. Hoy nos acompañan, representan aquí al Ente Nacional de Obras Hídricas y Sañamiento de la Argentina, los señores Mariano Furlong, en primer lugar, ¿cómo te va, Mariano? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. A contrario, la señorita Paz del Castillo, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. Y Walter Jara también con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Bien, son el jurado, cada uno de ellos votará, el voto es individual, vale un punto, y después el público también dará su veredicto, como dijimos antes, a través de Facebook, a través del teléfono, el voto del público vale dos. Así que se define entre el jurado y el público esto. Bien, bienvenidos jóvenes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, los jóvenes a los que he hecho referencia en la apertura del programa, que conforman un grupo de personas comprometidas, jóvenes, con la realidad nacional y con todo lo que hay que hacer en materia de saneamiento desde Lenosa, con mi amigo que preside, este funcionario de perfil bajo tan extraordinario, tan trabajador, tan inteligente, mi amigo Lucio Tamburo. Ahora sí, entonces, ¿qué tal Lucas? ¿Cómo estás, amigo? Bien, ¿ya estás? Muy bien. Tu trabajo se intitula cómo? Mi trabajo se llama Una ciudad sin contaminación. Se representa el tema de la cloaca, porque, digamos, en nuestra ciudad, en todas las casas hay pozos, y en esos pozos, si acabamos más de un metro y cincuenta, se encuentra una arena. Y la arena esa y al llover, hace que el pozo se inunde más rápido. En cambio, hay muchas personas que no tienen el dinero necesario para pagar a la municipalidad que vaya a desagotar los pozos y para las personas que lo desagotan. Por eso se hizo de la cloaca, el tema de la cloaca. Ya te lo pregunté en el otro programa, pero te lo voy a volver a preguntar, es la primera vez, porque es otro canal, es la primera vez que venís a Buenos Aires, ¿no es así? Sí. Gracias al programa. Gracias al programa por invitarme. Bueno, hemos estado muy contentos por eso. Te agradezco muchísimo, joven, que tenés 15 años, me lo habéis dicho, y tu escuela querida hay que nombrarla siempre. Se llama EPEC número uno, Monseñor Ejín. Le pregunto también. Bueno, como estamos, ¿qué te parece esta locura a Buenos Aires? Es lindo. Es lindo, Buenos Aires. Bueno, tenemos que agradecer, escuchále vos. Agradecemos al Ministro de Educación de La Rioja, licenciado Walter Flores, y a su secretario, señor Guillermo Molina. Bien, Walter, es querido, muy bien. Muchísimas gracias por esta ayuda invalorable de acercarnos y de contribuir con un programa distinto en la televisión argentina, cuya finalidad es que los jóvenes nos concienticen a todos sobre esta problemática. Veamos ya el documental, ¿sí? ¿Lo presentas vos o lo presento yo? Yo lo presento. Bueno, atención, riojanos, atención, chamicala, atención, país. Allá vamos. Mi chaya riojana, yo te la quiero cantar, pa' que se levante mi rioja velay. ¡Que empiece a chaya! Hola, soy Lucas, nacido en esta ciudad, mi querido chamicala, la rioja. Pertenezco a la escuela de Pérez Número 1, Monseñor Shikian Yedem, de esta ciudad. Luchamos para mejorar la calidad de vida de la población. Los invito a ver este video que nos ofrece el trabajo de cloacas, que se lleniza en dicha ciudad, chamicala. Monseñor Shikian Yedem, de esta ciudad. Las pacotas a caballo recorren por la ciudad, entonando vidalitas y compras pa'l carnaval. Coronación en los barrios, salen todos a jugar. Agua falta pa' beberla, pero sobra pa' chayar. Agua falta pa' beberla, pero sobra pa' beberla, pero sobra pa' beberla. ¡Sí, señor! Así es la Chaya Riojana, como ella no hay igual El que quiera conocerla, que venga pa'l carnaval Ahí verán lo que es mi tierra y su modo de chayar Y después saldrán cantando esta copla popular Vamos a la plaza, hay vida lista que hay mucho que ver Que se casa un hombre, hay vida lista con una mujer Con una mujer, hay vida lista por el carnaval Por el carnaval, hay vida lista que se va a acabar Que se va a acabar, hay vida lista pa'l año acabar ¡Sí, señor! Estoy muy contento por el progreso de mi ciudad Ya que crece día a día a beneficio de toda la comunidad Mi ciudad crece sin contaminación Este mi Chaya Riojana, yo te la quiero cantar Pa' que se levante mi Rioja Belay ¡Que empiece a chayar! ¡Felicitaciones! ¡Bien, Lucas! Muy bien, vamos con Facundo Elías Arce Tu profe, su nombre, a ver si lo podemos divisar por ahí Cristian Levantó la mano Muchas gracias, profe, también Bueno, vamos a agradecer antes que nada, Facundo Porque hay gente que hizo posible y que ha colaborado Para que vos estés acá en este programa Y para que compitas y para que viajes a Buenos Aires Fernanda Agradecemos al municipio de Río Mayo Encabezado por Gabriel Salazar Y su secretaria Ana María Wolf Que han hecho posible el traslado Entonces, muchas gracias a esa gente A ver, Facundo, contanos cómo se titula tu trabajo Bueno, mi trabajo se refiere al tema de la red local de Río Mayo De la etapa número uno Y cómo se fue trabajando a medida que la fueron poniendo en los distintos puntos de Río Mayo ¿Cuánta gente colaboró, Facundo, en el trabajo? En el trabajo tuve la ayuda de un amigo Y de mi mamá y del profesor Bien, bueno, todos ellos El agradecimiento también por haber hecho posible esto Facundo, ¿estás listo? ¿Querés presentar el trabajo? Está la cámara ahí para vos Toda tuya se escucha, el pueblo, el país, tu gente No, yo no lo quiero presentar Me tiró la pelota nomás Muy bien, entonces Vamos a presentar el trabajo de Facundo De Río Mayo Chubut Ampliación de red cloacal Adelante Adelante Secretario de Obras Públicas De la localidad de Río Mayo Mariano Moreno, me gustó ¿Qué tal? Me gustó ¿Cómo te va? Bueno, ¿cómo surge la idea de realizar una obra como la red cloaca? Empezamos con un plan Que era de conexiones domiciliares Costo cero De 150 conexiones domiciliares Financiada a través de provincia Se llevó adelante la primera etapa De lo que es este plan de trabajo Y bueno, nos vimos en la necesidad de que muchísima gente necesitaba que se amplíe la red Para poder tener este servicio básico En función de ello es que el intendente municipal empiece a gestionar Para poder completar esta obra y que salga el financiamiento correspondiente ¿Qué le pareció la idea del proyecto de la red cloacal? Para nosotros lo más importante Lo mejor Porque es mucho más limpio que tener el pozo Y no tenés que estar que venga el camión Que te limpie el pozo, nada Así que para nosotros lo mejor ¿Cuánto le costó la conexión de la misma? La conexión de la misma Eso era para el gobierno nacional Primero era un convenio con el gobierno nacional El marco y el marco Con eso no nadie paga nada Se cargaban un sitio de eso ¿Cuál fue el monto destinado? Y esa obra fue de un millón de pesos Se hicieron A ver, con un orgullo Me parece que fueron 150 metros de ampliación de la red Que a nosotros nos garantizó Tener cuatro manzanas con este servicio ¿Cuánto le demoró la conexión? Nosotros fuimos los primeros en tener el plato Sí Fuimos los primeros por el tema de que mi nena tiene problemas ¿Qué trabajos se realizaron para ejecutar la obra? Bueno, se realizó todo lo que es la excavación ¿Sí? Colocación de caños Las molduras Las conexiones domiciliarias Y las bocas de registros Ese es el trabajo que se realiza cuando vas a hacer una impresión de la red cloacal Acá lo que te recalco por ahí a un hincapié Es que se hizo la red cloacal Y se hizo la conexión domiciliaria a veces Entonces como que Por donde pasaba la red Ya el vecino tenía su Su red domiciliaria de cloacal ¿Y es algo que le conviene a Río Mayo? Sí Sí Nos fue con bien A todos A todos Porque no tenés Ya te estoy diciendo Nosotros antes El problema era salir afuera a jugar a los chicos Y tenías el pozo ahí Y por ahí se te llenaba Y no podés salir y sacar a los chicos a jugar afuera O con los perros Que vos tenés perros Es re feo La contaminación Sí Más limpieza Más higiene Todo ¿Cuáles fueron los beneficios Para los habitantes de Río Mayo? Y el beneficio primordial Es que ya no tienen más un pozo Ni pozo lleno Ni drenajes No tienen el costo De un carro atmosférico Que ya andan los 300 pesos De su viaje En algunas familias Hasta 2, 3 veces por mes Tenían que llamar el carro atmosférico Entonces creo que Ha sido un beneficio muy amplio Para todo el que ha logrado Que hoy también tengan la reclamación Bueno, muchísimas gracias Y eso es por favor Bueno, gracias Felicitaciones, Facu Muy bien, muchachos Aquí estamos entonces La gente empieza a votar Está votando, ¿no? Así es Estos dos videos que acabamos de ver Reiteramos Están en internet Están en Facebook Elemento Vital TV La gente puede votar Dándole un me gusta Al video que más le haya gustado De esa forma participa Están votando muchas personas Hay una diferencia a favor ya De uno de los dos Pero se puede revertir Porque queda mucho tiempo por delante Y está el jurado Que hay 3 votos Y está el jurado Por supuesto Que puede definir Ni hablar Puede definir Entonces Les digo Después de las 6 de la tarde Dentro de los instantes Nada más Una escuela técnica De nuestro país Me encontré con ellos En La Plata La directora al frente Muy orgullosa Con sus estudiantes Hay 4 de ellos 2 profesores, creo 2 estudiantes Y la directora Eso dentro de los instantes Es una forma Es una forma De revalorizar La escuela técnica Argentina Un país Que tiene que seguir creciendo Que tiene que crecer Mucho más Necesita técnicos Como también Necesita ingenieros Matemáticos Físicos Químicos Recuerden Como dije en la apertura Del programa Que China Hoy es la primera potencia Del mundo Porque apostaron A la matemática La física Y la química Estoy haciendo Vamos Sí Atención Chubutenses Atención Riojanos Sigan votando Dos jóvenes Que son ejemplos Por seguir Sobre el final Del programa Sabremos Quién será El ganador Que dependerá Del pueblo Que vota De cada localidad Y por supuesto También Del jurado Que son Tres miembros Del jurado Tengo que ir A estudios centrales Están Ya Mis colegas Mis compañeros Con la información Con la síntesis De lo que Acontece En mi país Tu país Nuestro país La República Argentina Esto es Argentinísima Allá vamos Estudios centrales Hacemos una pausa Después Luego continuamos Supercemento Supercemento Más de 50 años Construyendo obras Fundamentales Para nuestro país Reparar cañerías Subterráneas Dejó de ser un problema Forever Pipe Las inspecciona Por dentro Con un robot Teleguiado Por computadora Y reconstruye Totalmente su estructura Saneando así Cicloacas Acueductos Acueductos Y gasoductos Rápida y eficazmente Forever Pipe Reconstrucción Caños Sociedad Anónima La respuesta ideal Hotel Milán En el corazón De Buenos Aires Roteado de Restaurants Cafés Y teatros Hotel Milán Le ofrece 60 habitaciones Y departamentos Combinados Con la mejor atención Hotel Milán Su lugar en Buenos Aires A pocos metros De Avenida Corrientes Status La mejor comida Típica del Perú En Buenos Aires Status Virrey Ceballos 178 A 50 metros Del Congreso Sobre la Avenida Rivadavia Hotel Uno Buenos Aires Suits Brinda a sus clientes Bienestar Y satisfacción Durante su estancia Confitería La Santa Teresita Caterings Institucionales Organización de eventos En general La Santa Teresita Sarasa 816 Ciudad de Buenos Aires Hotel Boutique Los Cardones Restaurant Gourmet Piscinas Termales Hotel Boutique Los Cardones Termas de Río Hondo Una estadía Inolvidable Plaza Asturias La mejor comida Española En Buenos Aires Un punto gastronómico Con sello propio En la ciudad Avenida de Mayo 1199 Éxito La hoja más gruesa Línea 16 Un cuaderno para expresarte Éxito Y línea 16 Productos de Ledesma Hechos con fibra de caña de azúcar Otra forma de hacer papel La posta de los Tucu Calidad y sabor en cada plato Lo mejor de la gastronomía En el Centro Porteño Esmeralda 917 Ciudad de Buenos Aires Productos Bimar Alfajores Conitos Galletitas Budines Pan dulce Alta calidad Excelentes precios Sabores exquisitos Productos Bimar 1893 Pizza y Pasta 20 años ofreciendo Las mejores pizzas A la parrilla Servicios a domicilio Catering Avenida Raúl Escalabrín y Ortiz 701 Villa Crespo Ciudad de Buenos Aires Los esperamos Ansiosos Muchísimas gracias Por estar con nosotros Muchas gracias 18 horas 3 minutos 18 horas 3 minutos De este martes Aquí en Argentinísima En vivo Para toda la República Argentina Saben que también estamos Con Elemento Vital Competencia Latinoamericana De Agua, Energía, Ambiente y Minería En CN23 Los sábados a las 10 de la mañana Yo tengo una inmensa alegría Una gran emoción Alguna vez conté Que soy egresado De una escuela técnica Que quiero mucho Cuando estudié periodismo En la Escuela Argentina de Periodismo Tuve grandes periodistas En momentos difíciles Del país Había una dictadura Militar Lo que escribíamos Teníamos que En la Escuela Argentina de Periodismo Le pedía a los profesores Américo Barrios Entre otros Que por favor No lo vayan a perder Porque entonces Nos iba a costar caro Eran épocas Difíciles Un país No crece Decimos Hace muchos años Sin educación Sin desarrollo científico Y tecnológico Que le permita A la sociedad Poner máquinas Ese movimiento Y darle trabajo A la gente En la apertura del programa Antes de presentar A mis invitados Me voy a permitir Hablar De Victoria Flexer El diario Nación Del día lunes De ayer Después lo voy a mostrar Al director Una página Oro blanco El litio Eje de un audaz Proyecto científico Tecnológico Vamos a tener Dentro De algunos martes A la doctora Victoria Flexer ¿Por qué? Porque es una científica Argentina Egresada De nuestra escuela Pública Y quiero leer Textualmente Lo que ella dice Antes de presentar La escuela técnica Ya se está preparando Aquí Porque me parece Importante Para los jóvenes Y fundamentalmente Para el país La valoración Que hace esta científica De tan solo 36 años Que vuelve al país Después de haber estado En Bélgica Francia Australia 7 años A trabajar Con este tema Del litio Que realmente Esto va a producir Una revolución económica No solamente En la región En Jujuy Sino En la República Argentina Entre otras cosas No tengan Ninguna duda De ahí La importancia De nuestros Técnicos De nuestros Ingenieros Matemáticos Físicos Químicos El doctor Y acá lo tengo El doctor Ernesto Calvo También va a estar Director del INQEMAE Que es el Instituto De Química Y Física De los Materiales De Medio Ambiente Y Energía Desarrolló Una tecnología Innovadora Para lograr Cloruro De litio Y apelan A esta joven Científica Argentina De tan solo 36 años Que dicen Que es una eminencia Esta investigadora Del CONICET Pero En vez de leerlo Como lo tenía escrito Lo voy a leer De La Nación A veces La Nación Publica alguna noticia Importante Y buena noticia Dice esta científica Este desafío Va más allá De un simple paso En mi camino Profesional Atención Escuchen bien esto Y grábenlo Y me lo va a decir Acá ella Yo entrevisté Más de mil científicos Y las vamos a leer acá No vuelvo Por el sueldo Lo que me hace pensar Mucho Porque vuelvo Confiesa No Lo que me hace retornar Es que soy fruto De la escuela Pública Argentina Ingresé A los tres años Y medio Y salí Cuando me doctoré En la UBA Universidad de Buenos Aires Soy quien soy Y logré Todos los trabajos En el exterior Gracias a la formación Que me dio La educación pública Argentina De calidad Siento Que le debo algo A mi país Y lo quiero devolver Y creo que Si me voy A Jujuy Tengo más cosas Para dar Que si vengo A Buenos Aires Si dentro de 25 años En Palpalá Hay un centro De investigación Que funciona Habré contribuido Un poco A que la ciencia Sea más federal Y enriquecer A la universidad De Jujuy Porque los chicos No solo van a tener Profesores con experiencia Industrial Sino también En investigación Y van a tener Más posibilidades De meter las manos En la masa Y también voy a apoyar Un proyecto Que si prospera Sumará Oportunidades laborales Diario La Nación Del día de ayer Lunes Y le voy a decir a ella Con lo que termino Para que Va a presentarlo Tenemos un pequeño documental Sobre esta escuela Un informe Que ha elaborado Nuestro equipo de producción En la escuela De San Martín Pero antes de ir Al informe Permítaseme recordar Aquello que Aconteció En 1871 Con quien fuera Uno de los más grandes Científicos de la historia De la humanidad Poster A mí se me ocurrió Leer todos los escritos Manuscritos De Poster Para no acudir A la enorme bibliografía Escrito por personas Con las cuales uno Puede coincidir o no Pero cuando uno Le aconsejo a los jóvenes Lean En esos tiempos Los que esos mismos Han escrito Ustedes Serán Los que interpretarán La historia A su manera Poster En 1871 Recibe Porque le iba muy mal A Francia Se lo quiere llevar Pisa La universidad de Pisa Que era una enorme universidad Entonces le ofrece Un alto cargo Y un gran sueldo Y Poster Dice Coincidiendo con esta chica De 36 años Que estará Dentro de dos o tres Programas aquí Me siento muy halagado Le dice Poster A la universidad de Pisa Por este ofrecimiento Textualmente Si bien la ciencia No tiene patria El hombre de ciencia Si tiene patria Dice Poster Y agrega Aceptar Este ofrecimiento Hoy Que a mi patria Le va tan mal Me haría Sentir Un desertor Presentamos A esta escuela Humilde No tan humilde Porque tiene la riqueza De sus profesores El evento de La Plata Presentamos No es la escuela Allá vamos El día 27 y 28 de noviembre En el Centro de Educación Física Número 2 De la Ciudad de La Plata Se desarrolló La final de la edición 2014 De Buenos Aires con Voz El evento Organizado por la Dirección Provincial De Educación Técnico Profesional Dependiente de la Dirección General de Cultura Y Educación de la Provincia de Buenos Aires Convocó a lo largo de este 2014 A más de 4.000 alumnos bonaerenses Provenientes de escuelas técnicas Agrotecnicas Y centros de formación profesional Que presentaron proyectos innovadores Diversos y originales Los estudiantes más destacados del certamen Arribaron a la instancia final Que contó con la presencia De la Ministra de Educación De la Provincia de Buenos Aires Nora de Lucía En la definición Las mejores propuestas Fueron premiadas Hoy en Jorge Romano Presenta Nos visitan jóvenes de escuelas técnicas Que fueron protagonistas de Buenos Aires De Buenos Aires con Voz ¡Felicitaciones! 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 Soy Diana de Aparecí Laura 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 La escuela técnica es la número Técnica número 5 de San Martín De San Martín Gran Buenos Aires Sí Gran Buenos Aires ¿Desde cuándo es directora usted? Desde hace 8 años 8 años En 2006 ¿Dónde nació usted? En Buenos Aires Buenos Aires ¿La escuela primaria ¿Dónde le hizo? ¿No se imaginaba esto? En el Gran Buenos Aires En Ciudad Jardín Sí, también Muy bien ¿Y después qué? ¿La enseñanza media? Bueno, hice el profesorado En Ciencias Naturales Y la licenciatura en Gestión De Escuelas Bueno, háblenme un poquito de su escuela Bueno, nuestra escuela está próxima a cumplir 30 años Es una de las más jóvenes de San Martín La más joven de San Martín Una escuela que nació en un entorno social medio bajo Y con muy pocos recursos Empezamos prácticamente de la nada Con un director que en su momento reunió gente Que éramos jóvenes en esa época Con muchas ganas de trabajar en una propuesta distinta Tal es así que en el 85 Cuando, en el 85 Cuando se inauguró la escuela Es famosa por su Haber tenido tres aulitas conectadas Con un cable y una lamparita que pasaba por cada aula Y bueno, después nos hicimos Con una visión muy particular Porque en el año 88 Cuando hubo que decidir la especialidad Se apostó a la informática A la informática En 1988 Era hablar de algo Con mucho futuro Claro Y bueno, hace cuatro años Quisimos incorporar una nueva especialidad Y este Buscamos alguna especialidad que tenga que ver con el equipamiento que teníamos Y fue que implementamos la especialidad de multimedios Multimedios Y este año tenemos nuestros primeros egresados ¿Cuántos años tienen, profe? 850 850 Sí, somos muchos Y muchos docentes también Muchos Maestros queridos ¿Qué horario es de clase? La escuela tiene los tres turnos Y hay chicos que concurren mañana y tarde o tarde y vespertino Tarde y vespertino O sea que son trabajadores Estos Sí Sí ¿Y cómo es el alumnado con la problemática hoy? Con un gran compromiso Algunas problemáticas puntuales en el ciclo básico Pero nada en el superior Excelentes alumnos Muy comprometidos con su proyecto de vida Al que estimulamos Al que ustedes estimulan Y con un plantel de docentes muy jóvenes Acá verán que A los dos los vi Están Esta cuestión ¿Él es el jefe? Marcelo Tejeda es el jefe de departamento Del técnico profesional O sea de las especialidades Dos especialidades Pedro Irizo Que fue ex alumno de la escuela Y Guillermo Forlenza Que se incorporó como un especialista del área de los multimedios Si me aprendí Primero voy a hablar con él Y de todo con vos que me interesa muchísimo Esto de un ex alumno Que debes querer Ustedes tienen Marcelo también Quise ser de técnico Lo interesante es que Marcelo también es alumno De la primer promoción de la escuela O sea él fue uno de los alumnos Que estaba en esas aulitas ¿Su nombre y apellido? Es Marcelo Tejeda Gracias por estar aquí profe No, gracias por invitarme Así que vos sos ¿Dónde naciste? Yo nací en San Martín En San Martín ¿Te ocurre en la primaria? Le hice en la escuela 37 Ahí en Loma Hermosa Partido de San Martín también ¿Y escuela de secundaria? En esta escuela En esta escuela Que no hay duda que eres mucho Y sí, es todo Yo tengo casi 40 años Y gran parte de mi vida la he vivido en la escuela Y bueno, verla crecer constantemente Lo que decía Laura recién El primer día que uno se inauguró la escuela Eran cuatro paredes Y tuvimos que subir los bancos El primer día de clase de mío fue subir los bancos Porque no había bancos Y la escuela se hizo con sobras de otras escuelas Porque los bancos eran de otras escuelas De San Martín Que eran bancos rotos Que eran arreglados Y lo donaban para la escuela Así que el primer día Para mí Fue llevar el banco Que es donde me senté Es decir, previamente lo limpiamos Y bueno Así que Qué experiencia de vida interesante Vamos a uno de tus profesores Ex alumno también Ex alumno ¿Tu nombre de apellido? Mi nombre es Pedro Irizo Pedro Bueno, ¿tu escuela primaria? Mi escuela primaria es la escuela número 16 Manuel Belgrano en San Martín también ¿Recordás a alguna maestra de la escuela primaria? Sí Me acuerdo de casi todas De casi todas Sí, sí, sí Tengo a ver, vamos a poner nombres Maestra de primario De sala Vamos a decirle nombre Primer grado y segundo grado Se llamaba Norma Después tercer grado Sandra Cuarto grado Viviana Y así podemos seguir Este sería un traga Podemos seguir eternamente Me los acuerdo Qué bien Qué estudioso Vos sabés que eso Le pregunto a científicos De 70, 80, 90 años Y se acuerdan de su maestra De la escuela primaria Y porque es importante Es lo que te marca la vida Muchas veces uno no se da cuenta Pero ese tiempo en la vida Es en el que uno toma Un montón de decisiones Y diferentes ¿Naciste en San Martín? Sí, sí ¿Y tu escuela secundaria es esta? Sí, sí, sí Durante casi toda mi escuela secundaria Yo entré en la segunda parte Cuando estaba el polimodal Tenías octavo y noveno Y después tenías Primero, segundo y tercer año Y yo entré En lo que vendría a ser Primer año del polimodal Seguramente seguís estudiando Porque vos se ve que sos un muchacho inteligente Sí, estoy en realidad Estoy esperando que se abra mi carrera Porque yo me recibí en la facultad Un título intermedio Y estoy esperando que se abra La especialización del título Vendría a ser una licenciatura Pero estamos esperando Bueno, muy bien ¿Y qué materias das, amigo? Bueno, damos hardware Sistemas operativos Seguridad informática Y evaluación de proyectos En el séptimo nuevo Que se está creando Esto de ser profesor Tan joven Te requiere Es una experiencia interesante Supongo Sí Es todo un tema Podemos llegar a ponerle ese nombre La verdad es que Es una experiencia constante También yo me pongo muy contento Porque sé que estoy siempre con chicos Y que sé que cualquier cosa Que podamos llegar a hacer Puede llegar a marcar O cambiar una vida O simplemente dejar una marquita Que quizás después florezca Y genere algo distinto Uno muchas veces Pone sus esfuerzos En cosas que son extracurriculares Que no reditúan ningún tipo de dinero Que no tiene nada Nada que pareciera a la vista Ser interesante Pero cuando uno se da cuenta Y mira y ve que Que logra algo del otro lado Que el alumno se siente Se siente contento, lleno Que va aprendiendo algo nuevo Que trata y puede aplicar Algo de eso que aprendió Uno ya está contento Ya le alcanza La verdad que yo con eso Ya estoy contento Este tiene que ser bueno además Este es que Qué vocación Vamos a conocer a tu colega ¿Cómo estás amigo? Muy bien La verdad que muy bien Agradecido de estar invitado acá ¿Vos dónde naciste? Yo nací en Capital Federal Capital Federal ¿Tu nombre y apellido? Guillermo Forlenza Guillermo ¿Escuela Primaria? Escuela Primaria Pablo Pisurno En Belgrano En Belgrano ¿Y esta escuela secundaria esta? No Mi escuela secundaria La hice en el colegio León 13 León 13 Que queda en el barrio de Colegiales En Colegiales Así que en realidad yo tengo mi primera experiencia acá en San Martín Y en docencia a partir del año pasado Este No había hecho docencia antes Bueno Los jóvenes se reciben de técnicos en informática Técnicos en informática es una especialidad Y técnicos en multimedia es otra En multimedia Y Los primeros egresados ¿Quiénes fueron? Los primeros egresados Y ahí ya más vas a ver En 1990 En 1990 Muy bien ¿Y vieron jóvenes que están trabajando en el Para los que se han preparado? ¿Y siguen estudiando? Sí Sí, nos sorprendemos a medida que vamos Y los vemos en empresas En distintas posiciones jerárquicas Muchos chicos Y bueno, también tenemos mucho una parte de docente Porque somos alumnos Cuando yo me recibí en los 90 Casi no había profesores de informática En el país En el país Y muchos dan incursión en la docencia La agudización del ingenio, ¿no? La creatividad Que suele ser Según la experiencia que uno tiene Habiendo recorrido el mundo Producto a veces Ese crecimiento Producto de la adversidad Se da en la escuela Se da en muchas personalidades Cuando Yo que entrevisté a casi todos los campeones De matemática, física, informática, biología De mi país Nuestro país Tu país No son Una ínfima minoría de escuelas privadas Ínfima minoría Los campeones de matemática Física, química, informática y biología Son de escuelas públicas Y generalmente de escuelas públicas En lugares Donde hay gente humilde Donde pareciera que esto que yo digo Se hace realidad Aquello de que el crecimiento Es producto de la adversidad De la adversidad Donde hay que luchar Entonces, ¿por qué sos profesor Siendo tan joven? Y me llegó la propuesta El año pasado Había hecho Había dado unos talleres Y la verdad que dije Bueno, vamos a ver Vamos a probar O sea Me gustó el tema de trabajar con Me gustaba la idea De trabajar con chicos Y la verdad que me enganchó el toque Primero que entré a un colegio Muy lindo realmente Donde El perfil del alumno Era un perfil muy lindo Y me gustaba la idea Más allá de todos los contenidos Esta idea, como decías vos De tratar de fomentar la creatividad Yo los estimulo todo el tiempo A los chicos para eso ¿Qué materia das? Yo doy síntesis de imagen y animación Y realización audiovisual Tanto en... No, en la carrera de multimedios En la especialidad de multimedios Y sin que nadie se entere Contame ¿Te obliga el joven estudiante A estudiar más? Porque si no que verano va a pasar El profe me preguntan tal cosa Y no sé ¿Te obliga a estudiar? En plena clase me preguntan Usted profe lee Antes de venir a la clase Estudia Me preguntan y todo Y yo no puedo mentir A veces sí y a veces no Y tenés seguramente La humildad Producto de la gente inteligente Yo soy socrático ¿No? La humildad y la bondad Para Sócrates Eran dos ramas de la inteligencia Para decir algo tan importante Como no sé Sí Sí, totalmente Y se lo he dicho Y varias veces Qué bueno Pero también le digo Bueno, te lo averiguo para la próxima Eso también es importante Parte del compromiso Claro Bueno Que supongo que ustedes La están pasando bien en todo el país ¿Cuál es mi cámara, señor director? La número uno Tengo que presentar Al sindicato de obreros marítimos unidos Somo Agradecer a Omar Suárez Secretario del sindicato Encontré un sindicato fundido Estoy leyendo Me contaban todos mis amigos Logró desendeudar el gremio Recuperó la bandera argentina Los convenios colectivos de trabajo Diversos buques Y las 200 millas económicas Que estaban en manos extranjeras Che, Omar Te esperamos aquí en el estudio Querido Vamos a mostrar cosas concretas Sé que es un sindicato Que crece No solo En mejorar Porque no pasa la vida Solo por ahí Los honorarios Los sueldos De tus representados Que eso es muy importante Si no la formación La capacitación Eso tiene que ver Con una Argentina Que todavía necesita Que mucha gente tenga trabajo Que no se pierdan Los trabajos que se han logrado Y entonces La sociedad somos todos Empresarios Industriales Comerciantes Maestros queridos Estudiantes Políticos La sociedad Somos todos Omar te felicito De todo corazón Mañana Está en la cena Mañana La voy a pasar bien Con todos ustedes Y voy a recordar Todo lo que significó Para el país El traslado De nuestras riquezas A través De lo que debemos Empezar a recuperar La bandera argentina Los barcos Felicitaciones amigos Atención país La entidad gremial Que nació en 1947 Luego de su separación De la Federación Obrera Marítima FOM Actualmente Nuclea a los trabajadores marítimos De marinería y maestranza Marineros Auxiliares de máquinas Mozos Camareros Y cocineros Embarcados en todo tipo De buques Y artefactos De navegación De ultramar Fluvial Lacustre Y de pesca El secretario general Del sindicato Es el señor Enrique Omar Suárez Como hombre al timón Explica los logros Alcanzados Durante su gestión El logro A partir de nuestra gestión Es recuperar Compeños colectivos De trabajo Y precisamente Es decir El despegue De nuestra organización Gremial Más allá De cuando nosotros Venimos En el año 91 Que nos hicimos cargo De esta conducción Tenía una deuda Muy grande En nuestra organización De la cual Se hizo un ajuste Muy importante Y de la cual Se ha puesto Hasta patrimonio Personal Para levantar El embargo Que tenía Esta organización Gremial Pues se debía Casi 14 millones De dólares Entre obra social Y gremio Se ha pagado Toda la deuda Y a partir del año 2003 en adelante En la presidencia De Néstor Kirchner Hemos recuperado La bandera argentina Y hemos dejado De ser extranjeros En nuestro propio país Hemos recuperado Todos los convenios Colectivos de trabajo Del año 2003 En todas las actividades Tanto marítima Fluvial Y de pesca Y se ha recuperado También la pesca Que en ese momento También estaba Entregada Y violada La 200 millas Económicas exclusivas Es decir Hoy contamos Casi con 11 mil trabajadores Y en el año 2003 Teníamos apenas Cuatro mil Entonces No solamente Fueron esa Grande conquista Que nos dio Néstor en adelante Néstor Kirchner Como presidente Y hoy continúa Este proyecto Que Nuestro gremio No solamente Apoya Sino que participa Del proyecto nacional Popular Que llevó adelante Nuestra presidenta De la nación Y de la cual Nosotros No nos vamos a apartar Porque es la gran Reivindicación Que tuvo nuestra Organización gremial Y todo el sector Marítimo Y portuaria Recientemente En virtud De su mencionada Labor Y con motivo De la celebración Del día del marino El secretario General del Somu Recibió Un sentido Reconocimiento Por parte De los bomberos Voluntarios De la boca En el acto Fue designado Comandante Honorario De la entidad Y le fue entregado Un casco De oficial jefe Junto a cada una De las metas Surgen nuevos objetivos Así Los detalles Suárez Cuando hemos comenzado Nuestra gestión Con dos hoteles Hoy lo hemos reformado Tenemos una reforma De los hoteles Nosotros Con capacidades Casi de cuatro estrellas Tres estrellas Cuatro estrellas Y hemos agregado Cinco hoteles más Para No únicamente La recreación De nuestros trabajadores En cualquier parte Del país Y el tema De capacitación Nosotros Se ha comprado Conjuntamente Con capitanes De ultramar Un simulador Trans De última generación Uno de los más Importantes De Latinoamérica Y uno de los mejores Simuladores del mundo Hemos agregado Dos más Que funcionan En la avenida Del grano Que también son Para Para timonales De yate Clasea La gran importancia Que tiene nuestra Escuela de Capacitación También va a tener Un barco Que se llama El General Belgrano El Manuel Belgrano Donde también Se capacita Todos los tripulantes Para cualquier actividad Que necesite Nuestra marina mercante O lo que necesite Cualquier Barco De pesquera O altura Esta conducción Es fundadora De la Escuela de Capacitación Omar RU Ya ha destinado Ya ha dado Más de 35.000 títulos A todos los compañeros Por las reglamentaciones Que dice La Organización Marítima Internacional Nuestra organización Es una organización Una mejor mirada Mejor mirada Por sus convenios Colectivos de trabajo Del mundo Estamos catalogados Como los mejores Mejores Convenios Colectivos de trabajo Del mundo La deuda pendiente Que quizás quedó En el tintero Y creo que nosotros En lo que resta De este proyecto Creo que vamos a tener La ley de la manera mercante Y también Invitamos a todos los empresarios A invertir En este sector Y cuando nosotros Decimos invertir Porque nosotros mismos Estamos invirtiendo En capacitación Y preparando Precisamente A nuestra gente Nuestra gente Para darle valor Darle valor Profesional Profesional A cada tripulante En cualquier sector De Que no No requiera Cualquier empresario Entonces Que los empresarios Marítimos Fluviales Que no nos tengan miedo Que nosotros Podríamos tener Nuestros propios Remolcadores Nuestros propios Barcazas Nuestros propios Barcos Que es capital De trabajadores Y vamos a competir Normalmente Igual que ellos Cuando decimos competir Porque vamos a competir Quizás nosotros Seamos más baratos Quizás no vamos a ser Más caros que ellos Porque el capital De nosotros El empate No sirve El empate Del otro capital No le sirve Entonces Por eso decir Tanta difamación Tantos diarios Tantos diarios Algunos diariamente Estamos casi En boca de todo Pero le queremos Comentar también En la opinión pública Le agradezco a ustedes Estos minutos Que nosotros No somos delincuentes Nacimos trabajadores Moriremos trabajadores Y tenemos la gran cosa Que nos dio el mundo Nos dio una gran experiencia De visibilidad De fijarse Como el movimiento Obrero del mundo También tiene transformación Del lado del capital Más allá que nosotros Hagamos trabajo social Y extendemos la mano Para aquel que menos tiene También nosotros Vamos a competir Con el capital Estamos preparados Para eso Compromiso laboral Responsabilidad social Y acción solidaria Para todos los trabajadores Sindicato de Obreros Marítimos Unidos Somu Capacitación Compromiso Responsabilidad Solidaridad social Defensa de los intereses Del sector Preservación del bienestar De los trabajadores Obras sociales Cultura Turismo Sindicato de Obreros Marítimos Unidos Porque nos debemos A hombres y mujeres Que forjaron Y lucharon Desde hace décadas Por una cuenca Carbonífera pujante Porque estaremos Transformando nuestro carbón En energía Cumpliendo con el anhelo De pioneros A través del impulso De nuestras autoridades Nacionales Porque seremos Parte del interconectado Nacional Introduciendo el valor Agregado Que ofrece Nuestro mineral Somos Yacimientos Carboníferos Río Turbio Energía para Santa Cruz Y el país Abastelec Una empresa de argentinos Especializada por más de 30 años En equipamiento eléctrico Antideflagrante Para áreas clasificadas Abasteciendo la más completa línea Con sus productos ABX Brush SEAG Krauss Hintz Sight Mate Capri Victor Products Presente en los más importantes Proyectos de minería Petróleo y gas Conformando un grupo Líder mundial en su rubro Desde 1920 Cirigliano de Junín Ingeniería en Ventilación Cirigliano Produciendo desde el diseño Modelos Fundición Y mecanizado En centro de mecanizado Máquina de UCNC Y CAD CAM Pulsonado en CNC Piezas únicas y de producción Soldadura por medio de robot Productos de alta calidad Y durabilidad Cirigliano de Junín Ingeniería en Ventilación Desde 1920 Haciendo industria argentina Agradecemos a la Cámara Argentina De Empresarios Mineros CAEM Por la donación De dos Smart TV De 42 pulgadas Para las escuelas De los jóvenes ganadores De los certámenes De elemento vital CAEM Por una minería limpia Segura y sustentable Silvio Hotel Mar de Ajo Hospitalidad y Calidez Excelente ubicación Sobre la playa Los servicios más completos La mejor atención Silvio Hotel Mar de Ajo Muchísimas gracias por estar con nosotros 18.34 minutos Aquí En Argentinísima En vivo para toda la República Argentina Haciendo un homenaje Y así será Durante todo el 2015 En vivo Los martes De 17.30 A 19 horas Con nuestras escuelas técnicas Jóvenes distintos La agudización del ingenio La creatividad Los japoneses decían Que el que no crea No crece Y el que no crece Se muere Y bueno Y el estudio Y entonces es el momento De presentar a los estudiantes A los que están formados Por estos profesores queridos Por esta directora Tanto tuvo que luchar Esta escuela Alejandro Lerner Todo pulmón Todo pulmón Bueno Vamos con el nombre De joven A ver Hola que tal ¿Cómo estás? Buenas tardes Bien Mi nombre es Sebastián Torres Sebastián Sí ¿Cuántos años tenés? Yo 19 19 años ¿Estás terminando este año? Sí Somos los primeros egresados De la Tecnica De Multimedios Multimedios Sí Y vas a ser un productor Enorme de televisión ¿Me vas a contratar a mí? Sí, sí Obvio Yo voy a tener Tengo 1500 Voy a tener unos 2500 años Bueno Vamos a presentar A tu compañero Después entre los dos O el que quiera O ambos Nos van a contar El trabajo que han hecho De qué se trata ¿Cómo estás? ¿Tu nombre es presido? Bueno Mi nombre es Ezequiel Irizo Soy uno de los que están Egresando este año De la Tecnicatura en Informática Más que eso No hay mucho que decir ¿Tu escuela primaria ¿Dónde la hiciste? En la 16 16 ¿Qué edad tenés? 18 18 18 ¿Y vos dónde hiciste En la escuela primaria? Yo en la Gabriela Mistral De San Martín ¿Recordás alguna maestra? Sí, mi primera maestra Mónica De primer De pronto estás viendo Alguien conocido De Mónica Sí, puede ser Mira, mirá Ese chico fue Era muy ¿Sos un traga? ¿Sos muy estudioso? Sí, más o menos Claro que sí Qué bueno Que fuiste abanderado ¿Algo de eso? Sí, sí, sí En la primaria Sí, casi todos los años Fui Casi todos los años Eso significa que la vida A vos Te va a resultar Más fácil Más llevadera A la vida difícil De cada uno de nosotros Los seres humanos Para lo cual te preparas muy bien ¿Quién de ustedes Empieza a hablar del trabajo que hicieron? Acá está Muy bien Bueno En sí lo que hicimos Es un servidor De televisión por internet ¿Qué es un servidor? Un servidor es alguien Que da un servicio Alguien que provisiona algo A través de las computadoras En sí lo que hicimos Es un equipo Que se encarga Con software De poder comunicar Y dar una señal de video Plural Que no dependa de nadie Que nos permita emitir Desde la escuela Como gente libre Permitiendo la libertad De la ley de medios Y diferentes medios Para poder trabajar Cómodos Y que los chicos De multimedios A través del trabajo en conjunto En informática Permitan crecer En este área Que es tan importante Como la televisión Qué grande este muchacho ¿Y vos qué vas a hacer? Yo me Ahora estoy Anotado ya En ingeniería en sistemas Y quiero llegar A la seguridad informática La maestría Vas a ser un maestro Y un doctor En ingeniería Los estudios No terminan nunca Lo hemos charlado ¿No? Menos los míos Menos los tuyos Qué bueno No terminan nunca Porque hay una evolución Constante Hay una carrera De creativos De agudización Del ingenio De pensamientos De avanzada Estupendo Porque así es la vida Y vos a ver ¿Y vos qué me habías dicho Que ibas a seguir estudiando? ¿Qué más pueden decir Sobre esto? O los profes Bueno Esto Como ya dijo Mi compañero Ezequiel Es un proyecto En conjunto De las dos Tinicaturas De multimedia Informática ¿Lo hicieron solos? Con ayuda De los profesores Con ayuda De los profesores Nosotros fuimos Los que le pusimos El hombro El hombro O sea La mano de obra ¿Y quiénes son Los profesores Que ayudaron A hacer esto? Fueron El profesor Guillermo El profesor Irizo Esos son los principales Estos son tragas Siguen siendo tragas Los dos Que además Son profesores Para ser multimillonarios Decidieron ser Multimillonarios Entonces son profesores No Son multimillonarios Tienen una vocación Son docentes Son maestros Una palabra Sagrada En la vida De los hombres Que forman Una comunidad Extraordinaria ¿Y qué es esta Directora para ustedes? ¿Recibieron algún premio? ¿Algo? En realidad El haber estado En el evento De La Plata Es un premio Porque fue una selección De entre las 270 escuelas Ah bueno Ahí está Claro Porque fueron 12 eventos En los distintos Parques industriales De la provincia De Buenos Aires De toda la provincia De Buenos Aires Y en el Número 12 Iban los proyectos Que más se habían destacado O sea que Ya de por sí Es un orgullo Esto se va a ver ¿Eh? ¿Cómo es la ¿Cómo es la...? A ver ampliame Un poco Para el gran público ¿Eh? Esto hasta dónde Se va a ver ¿Desde dónde se puede ver? La verdad es que Se puede Con una conexión limpia Y yo pasando Cierta información Una persona puede ver Desde cualquier parte del mundo Un canal que La idea es que se imita Dentro de la escuela Que haya un canal de televisión Propio de los alumnos Que permita esto Que ellos avancen En toda esta área Que es la televisión También puedan transmitir Su información Sus videos Sus medios Transmitir algún que otro boletín Probar y aprender sobre esto Y también A la parte de informática Trabajar con toda la parte Del sistema interno Ya que todo lo que está de fondo Es software libre Cosas que no tenemos Que pagar por nada No tenemos que Organizar nada No tenemos que ir a Microsoft Y pagarles Sino que podemos trabajar Directamente con software libre Con diferentes sistemas Linux Que nos permiten Primero que todo Crecer en un ámbito Que es mucho Está proliferando últimamente Y aparte Que permite trabajar A los chicos En un ámbito Que no es Tienen una gran salida laboral Y no hay mucha gente Que lo haga ¿Qué tal? Que bien lo explica Qué bien ¿Cuántos años tenés Me dijiste? 18 18 Entonces vos sabés Que la gente que lo está viendo En toda la República Argentina Argentinísima se ve más En el interior del país Si viajabas a ver En cualquier utilito O en cualquier cosa ponés Está a veces Que en Capital Y que era Buenos Aires Y bueno Esto es un estímulo Para chicos ¿Por qué estudiaste esta carrera? A ver ¿Por qué vos Decidiste ser técnico? La verdad es que Yo soy medio Me gustan muchísimo Las computadoras O sea De muy chico Tuve Muchos estímulos Por esto Aparte de diferentes cosas En la escuela Ver la computadora Y todo Pero me gustaba mucho Me gustaba entender Cómo funcionaba Me gustaba saber Qué era lo que pasaba No jugar solamente Y pornografía No Si no Eso está bien Aparte O sea Se hace escondida Que se da Pero Estudiar Sobre el tema Sí, sí Inclusive Lo que más Dentro de la informática Lo que más me apasiona Y lo que más me gusta Es la seguridad informática Cómo funcionan Los datos que se transmiten Dentro Cómo es la transmisión Cómo es que vos Cuando ingresás Con una tarjeta de crédito No te van a robar los datos O cómo es que vos Cuando estás trabajando Por internet No perdés tus cosas Sino que alguien Lo estás resguardando Con un sistema interno Entonces toda la forma De programación De ese fondo Toda la forma De criptología De cifrado Me encanta Y es una de las cosas Por las cuales Voy a estudiar Segura informática Y además Te vas a ser profesor Explica bien ¿Por qué no? Ser profesor Es tan importante Todas las actividades Del hombre Son importantes Todas Alguna vez René Favaloro En uno de nuestros programas Que aparece Y pronto lo ponemos Vas a ver Que es amigo Y que me tutea René Un chico dijo Le pregunto ¿El padre De qué es tu padre? ¿De qué trabaja? Me dice Basurero Había 200 chicos Y siendo más Se reían Entonces René dijo Todas las actividades Son importantes En la vida Tu padre es Recolector de residuos Si tu padre No estuviese Haciendo ese trabajo Yo no podría operar Y yo digo Yo no soy nadie Que todas las actividades Del hombre Son importantes Por supuesto que sí Pero si tuviésemos Que medir la importancia Nada es más importante Que un maestro Un maestro La educación Que saca de pobre Al pobre No solamente En lo material Sino En muchas cosas De la vida A ver Vamos a hablar con este Que lindo habla este pibe Este profe Ves como Yo estoy aprendiendo Con ustedes Y vos Contame algo A ver vos Bueno Nosotros acá Como pueden ver Desde la cámara Podemos transmitir Mediante la computadora Y esto lo podemos Transmitir Mediante un celular Se puede ver Por un celular Todo lo que pasa Por esta cámara La podemos ver desde ahí Quiere decir que puede estar En un aula Y viéndolo todo el colegio Sí Maravilloso Sí Hay uno Se puede ver todo Y se puede además Con esto Mostrar también Al margen No tiene nada que ver Con la escuela Pero sí Con esta Con este flagelo ¿Cuál es? El del alcohol Y la droga Que está haciendo estragos En muchos jóvenes Y podría mostrarse ahí Los accidentes De tránsito De vez en cuando ¿No? Que ocurren Los fines de semana Mostrar el lunes Por estar borrachos Sí Por ser En vez de libres Esclavos Todo séptimo Ustedes de los jóvenes Estudiantes De todo el país Comunicarse con esta escuela Llamarlos a los jóvenes A los profesores ¿Por qué no? Contagiarse ¿Vieron qué importante es? La escuela técnica En nuestro país Pero fundamentalmente La escuela Pública Lo he leído ¿No? No he leído Lo de esta Sí, lo he leído Ya lo he leído Porque Que vuelve al país Me alegra tanto Esta científica argentina Para ustedes Muchas gracias No cambie de canal Porque dentro de unos instantes Nada más En el próximo bloque Estaremos con más cerca De tu historia Atención Chubutenses Y riojanos Vamos a preguntarles A mi colega Fernando Romano Cómo están los votos Y qué dice el jurado No cambie de canal Por favor Otec Soluciones integrales Para el transporte Y almacenamiento De aguas El lavado de manos Sigue siendo La medida preventiva Más eficaz Para evitar El contagio De enfermedades Adoptemos Este acto Simple y sencillo A nuestra vida Es un consejo De AISA Santillana Libros educativos De calidad Para docentes Y alumnos De nivel inicial Primario y secundario www.santillana.com.ar Taller mecánico Osvaldo Reparación integral De automóviles Taller Osvaldo Su mecánico De confianza La magistral Fábrica de pastas Artesanales La magistral Avenida La Plata 434 Pedidos Al 4958 2009 El Ministerio De Trabajo Empleo Y Seguridad Social Las Fentos Y las empresas De servicios De todo el país Continúan El convenio De capacitación Y la certificación De competencia Laboral A los trabajadores De los sectores Vinculados al agua Las cloacas Y las plantas Y las plantas potabilizadoras Y depuradoras Otorgándoles los certificados Avalados por el mismo ministerio En las normas Aprobadas a nivel nacional Ediciones CICUS Ediciones CICUS De los mejores De los mejores El más grande El Palacio de la Papa Frita 60 años de trayectoria Buen gusto y tradición Los sabores más exquisitos Reunidos en un ícono de Buenos Aires Muchísimas gracias por estar con nosotros Vamos a preguntarle Estuvo y está votando todavía Quedan algunos minutos Vamos a recordar que Vamos a tomar ahora Vamos a retomar Más cerca de tu historia Han venido dos jóvenes Como vienen siempre De diferentes puntos De la Argentina Se comunican con la producción Se inscriben y vienen aquí A presentar alguna buena noticia Referida a una mejor calidad de vida En sus localidades de origen Puede ser sobre agua Saneamiento Cloacas Etcétera Y en el día de hoy Hemos tenido A un joven de Chamical Provincia de La Rioja Y otro joven de Río Mayo Provincia de Chubut De ahí del sur de la Argentina A ver Son dos trabajos Fueron dos trabajos sobre cloacas El público Ya votó Vamos a dar unos últimos minutos De Changuy Digamos Para que sigan votando Los más rezagados A través de Facebook Y a través de Los teléfonos de la producción Que han aparecido en pantalla También han podido mandar Mensajes de texto Pero si te parece Vamos a dejar que el jurado Se expida en primer lugar En forma individual ¿Qué me decís? Me parece estupendo Los jóvenes De Lenosa El jurado Inteligente Apasionados Jóvenes que Están consustanciados De la importancia que tiene Con Lucio Tamburo a la cabeza El saneamiento Y por eso Lenosa Trabaja tanto en ello Y son jóvenes Tan comprometidos Así que Lo dejo en tus manos Para que le preguntes A cada uno Recalco Lucas Mercado De Chamicarla Rioja Facundo Arce De Río Maso Chubut Han traído informes Sobre las redes cloacales En sus localidades El jurado debe definirse Acá representan Al Ente Nacional De Obras Hídricas Y Saneamiento De la Argentina Vamos con el voto De Mariano Furlongo Bien Bueno En principio Agradecerle a los chicos Por la participación El compromiso Que demostraron Y por Por comunicar La buena noticia Que vos siempre decís Jorge Comunicar la buena noticia Y lo hicieron muy bien Ambos con su estilo Quizás En Chamical Se mostró más El trabajo Y en Río En Río Mayo Lo que tuvimos más Es una entrevista Y es un diálogo Este Y son Videos diferentes Pero Si me tengo que inclinar Por uno Es por el de Río Mayo Este Por esto de De La comunicación Con el vecino Con el secretario De las obras públicas Eso me Me inclinó Muy bien Entonces Para Río Mayo ¿No? Perdón Es para Río Mayo El voto Primer voto Para Río Mayo Tu ten seis Vamos con El voto de Paz del Castillo Ahí está Preparada para Darnos Bueno Felicitaciones chicos A los dos Muy bien Se ve que le pusieron ganas Pero bueno A mí me gustó Más uno Que muestra más Los datos De la cobertura Que se pudo lograr En la ciudad Y me gustó Que hayan mostrado A los obreros Trabajando con los elementos De seguridad correspondientes Que quizás Que quizás Bueno Nosotros estamos acostumbrados A hacer abordajes Territoriales En obras Entonces Esas cosas Las miramos Con detalle Y Bueno Así que mi voto Es para Chamical Para A ver Están uno a uno Ahora el voto Del jurado Walter Jara Walter ¿Te están viendo? Me dejaron la presión a mí Bueno Después falta el público Felicitaciones Saludos Muy buenos Los trabajos Bueno Yo soy comunicador Así que Mi evolución Va a ir más Por ese lado Me gustó Que le pongas Música Música Allá Del norte De La Rioja Y vos Facu Me gustó Me gustó Que habían testimonios Así que Eso es un Un puntito más Así que Voy con el viento del sur Voy con Río Mayo Río Mayo Río Mayo Y qué pasará Ahora Porque Dos a uno Entonces Dos votos Sí, el dos a uno Según el jurado Bueno, vamos a contarles a todos Porque ya hemos cerrado La votación del público Que lo ha hecho a través de Facebook En la página Elemento Vital TV Lo ha hecho a través de los teléfonos De la producción A través del email De la producción Y a través del Twitter Arroba Romano TV Bueno Se debe ver al misterio Dos a uno El jurado le dio El triunfo a Río Mayo Parcial Y el voto del público Que vale dos Puede cambiar la historia El voto del público Que vale dos Voy a decir los dos Los guarismos, ¿no? Sí Esto se definió Por 184 a 147 A favor de Chamical La Rioja Cambió la historia Felicitaciones De cualquier manera Facundo Arce Estará Desde Chubut La semana que viene En el repechaje Así es Tenemos repechaje Acá no hay perdedores Debo decir Y tal vez está fuera de esto Que la gente Los industriales de San Martín Deben acercarse a la escuela ¿Eh? Colaborar con esta escuela querida Y atención Es muy importante Y por qué no Llevarse a estos chicos A sus empresas La escuela que acabamos de ver ¿Eh? Son muchas las cosas Importantes Chicos trabajadores Apasionados Creativos Así que Bueno Eso me faltó decir Había que profundizar un poquito más Estaba con la directora Se lo había prometido Bueno Facu Te felicito de todo corazón A vos A tu escuela querida A toda la gente Que hizo posible Que estés acá Vas a estar muy atento La semana que viene Porque hay repechaje Los dos Son jóvenes Importantes Que no se van a olvidar En sus vidas Aquello que Nos ayudan también A difundir La buena noticia Porque Y a concientizar Sobre estos temas Tan importantes Como es el agua Como es la cloaca Acá que Mostrar distintos lugares Del país Las realidades Viste que acá en el Ciudad de Buenos Aires Se derrocha todo Y nos olvidamos Que hay rinconcitos Del país Donde cuesta mucho Que tengan Este vital elemento El agua O que tengan saneamiento O cloacas Así que Ustedes son Dos corajudos Van a lograr En sus vidas Los que se propongan Y además Son estudiosos Así que Facu Tu saludo Final A quien quieras agradecer Y que te ha parecido Lo que has hecho Como te hemos tratado Lo que vos quieras decir Le quiero agradecer a ustedes Por recibirme acá en Buenos Aires Y quería mandarle un saludo A mi profesor A la vice directora De la escuela Al que me ayudó a hacer el video A Leo Lorenzo A mi mamá A mi amigo Massa A mi amiga Macarena Y Y no Nadie más se me ocurre ¿Y qué te ha dejado a vos En tu corazón En tu mente El trabajo que has realizado? ¿Cuál es la reflexión final? La reflexión que tengo ahora Es que Me puedo proponer Hacer cualquier otro trabajo Que tenga en mente Muy bueno Eso ¡Felicitaciones! Que gote toda la Patagonia En el repechaje No solamente Los chubutenses Ahí Es el público El que decide ¿No? ¿Sí? Sí La sombra que viene Sí Lucas ¿Qué tal amiguito? 15 años Muy bien Muchas gracias ¿Cómo te va en el cole? Recordame ¿Cómo te iba en el cole? Bien Por lo menos Bien Bien Y siendo tan jovencito Pensás Hay que pensar Seguir estudiando ¿Sabés? Sí Pienso Sigue la carrera Maestro Mayor de Obras Maestro Mayor de Obras Y yo después te hago profesional De la arquitectura Como Como Con lindo testa El maestro de América Que es argentino Como tantos otros Lo vas a lograr Hermano Bueno Tu saludo final A quien quieras A mi profesora Que me acompañó Sandra Flores Sandra Que viva Muy bien La quiero profe Muy buena Y a mi preceptora De la escuela A la profesora Y gracias a usted Por recibir Muy bien La primera vez que venías A Buenos Aires Sí ¿Tu familia? ¿Querés hablar de alguien De tu familia? Un saludito A mi mamá Que me crió a mí Y otras dos hermanastras Y a mi abuela Y a todos mis tíos Ah mamá Y la abuela Abuela Me interesa la abuela ¿Cómo se llama la abuela? Juana Me interesa la madre y todo Bueno ¿Y Juana qué es para vos? Abuela Sería como mi otra madre Que fue quien me crió Muy bien La abuela querida Bueno ¿Tenés hermanitos? Sí Dos hermanastras Dos hermanastras Muy bien Vos sos el único varón Sí Y te están viendo seguramente Y emocionados Sí Bueno ¿Qué te ha dejado a vos A los tan solo 15 años Este trabajo que te ha tocado hacer? ¿Cuál es tu reflexión? Que si me propongo hacer un trabajo Creería que lo podría lograr Lograr Y si Depende de como sea Muy bien Muy bien ¡Felicitaciones amigos! La semana que viene Fernando Tenemos semifinales Las primeras Y tenemos la última El último repechaje De más cerca de tu historia ¿Qué es la bonita Vamos a tener la semana que viene? ¿Vas a estar? Bastante mojado Sí, sí, como no Por supuesto Como siempre ¿Y qué te parece? ¿Nos vamos? ¿A dónde? ¿A dónde? Yo me voy a casa Con tu madre Ah, pensé que me hiciste a Al mar ahí Al mar me voy Me voy a al mar San Bernardo a Mar del Plata En cualquier momento me escapo Me voy a pescar con tu madre Y te dejo a vos acá Con todo ¿Está bien? Después arreglamos eso Tenemos un equipo Que me puede apoyar Y acompañar Sí, muy bien Así va a ser Porque yo me voy a ir Bueno Muchachos del jurado Saben como los quiero Los valoro Los admiro Mi saludo afectuoso A todos ustedes Y a quien es artífice De que el programa Haya seguido Estando en el aire Nuestro amigo Lucio Tamburo Un funcionario De perfil bajo De enorme capacidad De trabajo De amor Por lo que hace Un ingeniero Que comenzó en la obra Y que Dios quiera Siga mucho tiempo Y no se van Díganle que no se van Librar fácilmente De mí Lo voy a querer Acá en las semifinales En la final Con nuevas ideas A ustedes también Muchas gracias Quedan dos minutos Fernando ¿Hay algo más que decir? No A la gente Le invitamos A que no se pierda Lo que viene En breve En diciembre Tenemos todas las semifinales De las dos competencias Es mucha gente La que va a competir Tenemos En cada programa Seis chicos En cada competencia Seis, cinco chicos Todo el verano en vivo Va a ser en vivo Va a ser peleado Y va a ser un espectáculo Preparate Porque me voy a ir Se multiplican los trabajos El jurado va a tener El jurado va a tener Más trabajo Y el público Va a poder participar Más activamente todavía Bueno Fernando Muchas gracias Fernando Nos reencontramos Porque la semana que viene Dale Hasta la semana que viene Si Dios quiere Chao